Los entrecatedrales Singular Apartments están situados en el centro histórico, a 200 metros de la Catedral de Sevilla y La Giralda. Cuentan con aire acondicionado, televisión de plasma y cocina completamente equipada. Los apartamentos se encuentran en un edificio reformado del siglo XIX, con una entrada de patio andaluz. Presentan una decoración espectacular. Tienen un salón comedor-acogedor, equipado con sofá-cama. En la cocina hay lavadora, microondas y tostadora. A pocos minutos a pie, en el barrio de Santa Cruz, hay varios bares y restaurantes. La calle comercial Sierpes está a dos minutos a pie. Los apartamentos entrecatedrales Singular se hallan a 300 metros del Ayuntamiento de la Plaza Nueva. Podrá llegar a pie y en solo 10 minutos a la playa de Toros y la Torre del Oro, situada junto al río Guadalquivir. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Observa tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.